Señoras y señores, un saludo. Aquí estamos en el campo de la mandarina, la mandarina criolla. Ahí está. ¿Qué tal, qué tal? Estamos aquí mostrándoles a cada uno de ustedes la naturaleza, la creación de Dios. Esto es mandarina. Y eso es la caña. ¿Cuánto conocen caña? De eso se hace azúcar. Esto es la caña. Ahí está. Hay harta mandarina. Otros recién están floreciendo ya. Y así estamos mostrándoles a cada uno de ustedes. Eso es plátano, gualele. Ah, gualele. Dice que es gualele. Ahí está, mire. Está verde, todavía falta que madure, pues. Pronto, pronto ya va a dar ya su fruto. Ya va a madurar, diré. Ahí está, pues, querido. Estamos en el campo. Un día de campo, señoras y señores. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Desde qué parte, desde qué país. O desde dónde van a ver este video. Ahí está. Bonito el lugar, che. Bonito. Y esto es la papaya. ¿Cuánto conocen papaya? Todo el mundo conoce papaya. Ahí estamos mostrándoles a cada uno de ustedes, pues. Y así. Ahí está. Ahí está, señoras y señores. Aquí hay mandarina. Y eso fue todo. Todo, todo. Saludos, pues.